En un momento, ahora después vamos a ver, no sé si todavía, pero hoy los fans de combate me regalaron un trending topic, se los quieren agradecer. Llega el momento de las preguntas desvalosas. ¿Cómo está jefe a todo esto? ¿Empezamos de cero? Cero, sí. Primer juego. ¿Cuáles son los nominados hasta ahora? Cero, cero. Ah, no, nominada está... Cacha, perdón, Cacha y Niki. Claro, estamos en búsqueda del tercero. Correcto. Arrancamos. Este juego es muy sencillo. Yo voy a hacer una pregunta, vamos a dar tres opciones, vamos a decir el número del uno al cuatro. Ese número equivale al participante que tiene que salir corriendo, uno de cada equipo. Tienen que antes de la línea desplazarse, tocar campana y ahí contestan. Contesta, si contesta bien, punto para ese equipo, si contesta mal, punto para el equipo contrario. ¿A cuánto jugamos jefe? 20 preguntas. A 20 preguntas, arrancamos con la primera y dice... ¿Qué dice? ¿Qué banda de rock nacional canta el tema querubín? Las opciones son Los Pericos, Babasónicos, Oversuit, Bergarabat. Cuatro, cuatro. Vamos. ¿Campaña? Tres, dos. Babasónicos. Incorrecto. Incorrecto. Versus Bergarabat. Contestó mal y cayó. Sí. Bueno. A ver, vamos a ver la ripla y a ver cómo pisó Andrea. Perfecto. 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 Punto para el equipo rojo. Pregunta número dos. Y atención la señorita Nicole que no ha pasado bien la línea. Atención. No, Andrea. Andrea, jefe. A Andrea. Andrea. Del equipo verde. Andrea del equipo rojo. Flor Viña era. Claro. Pregunta número dos. ¿Cómo se apellidan las grandes jugadoras del tenis? Venus y Serena. Las opciones son Thomas, Williams o Johnson. Uno. Uno. William, William. La respuesta es correcta. Correcta. No, pero no vale. Serena, Venus, William. Hay que agarrarla. ¿Qué pasa? Pero vamos a ver quién tocó primero la campana de manera correcta. Sí. En la replay. Ahí va. A ver, jefe. Salta bien. Veamos quién toca primero. Salta bien. Ahí suena. Ahí sonó. No la agarró. Quieto, dicen, no la agarró. Hay muchos de los chicos que empujan la soga y cuando suena, suena. Ahí la empujó y sonó. Primero, no la agarró. Hay que agarrarla y la tocó. Tranquilos, tranquilos. Segundo dijo uno. No se defiendan. Jefe. Que nadie los está atacando. Estoy analizando la jugada. Vamos a escuchar las campanas, por favor. Perfecto. Y la respuesta. La respuesta es correcta. Jefe. Bien. Yo dije William, tú te dijo uno. No, yo no dije nada porque le habilitaron la campana y teníamos que esperar a que quién de los dos... No, señor, señor. Acá no se habilita ni se deshabilita. Usted está obligado a decir la respuesta que le parece correcta a la pregunta. Jefe. Bien. Entonces, señores, este punto... Estoy estudiando para dar un fallo justo. Estudio. Creo que aunque no haya valido la que toqué yo y valió la de él, si no contestó es punto para el rojo. No le estoy pidiendo su ayuda, señor Occhiato. De todas maneras... No está bajo opinión el fallo. Sí, a ver. Lo estoy analizando con cautela para dar el fallo correcto como siempre. Perfecto. Así que les digo que el punto es nulo. Nulo. Punto nulo. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes provincias no pertenece a la región patagónica? La Pampa, Río Negro o La Rioja. Dos. Dos. Tiempo. Dijo Río Negro, jefe. Y era incorrecto. Era incorrecto. La respuesta es La Rioja, claro. La Rioja es en el norte. El Río Negro es en la Patagonia. Ahí va. Y entonces, punto para el equipo verde. Señor. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Uno a uno. Pregunta número 4. ¿Qué pasa? Que todo el mundo grita, por favor. Por favor. Chicos, hay gente cumpliendo años. Pregunta número 4. ¿Cuál de estos ingredientes se utilizaron para crear a las chicas superpoderos? Hoy me hicieron un regalazo acá. No voy a decir nada, pero quiero agradecer a todos mis compañeros. Bien. La pegaron así. ¡Ping! Perfecto. Número 4. Como cuero. ¿Cuál de los siguientes... ¿Cuál de estos ingredientes me hace poner más? Me hace riento. ¿Cuál de los siguientes provincias? Y Azulta más enojada que yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Azul? No, nada. Porque dijo 4-4 y no, era la pregunta. Número 4. ¿Cuál de estos ingredientes se utilizaron para crear a las chicas superpoderosas? Flores, sales o sonrisas. Sonrisas. ¡Uno! A ver. ¡Uno! Flores. Flores. Correcto. Mirá, Okiato. ¿Cómo sabe Okiato? ¿Por qué es de ahí del barrio? En las chicas superpoderosas. De Flores conocí ahí la calle Bacacá. Sí. Se manejaba por ahí, por Yerbal también mucho, Okiato. A ver, Aizal también los dos. Boyacá. Conoce mucho, mucho calle Boyacá también maneja Okiato, ¿no? ¿Vos sabías? ¿Qué haces? Y vos no la sabías y él la sabía. Y no sé, la sabía, no sé por qué la sabía. Porque le gustan las chicas superpoderosas, Okiato. ¿Por qué no? ¿Por qué pregunta el gato? ¿Por qué la sabía? Porque yo miraba a las chicas superpoderosas. Me gustaba. Me gustaba bombón. Y no lo oculta. Muy bien. Igual Okiato no es de Calabria a Calabria. Es un poco más para arriba, más cerca del Piamonte. No digamos. ¿Qué pasó? Un poco con bellota, ¿eh? Cristian también mirá a las chicas superpoderosas. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes provincias coincide tanto su nombre con su capital? Ajá, a ver. Mendoza, Tucumán o Chaco. O Chaco. Tres. Tres. Vamos. ¡Ay! ¡Ay, te pesa, Mendoza! La respuesta es correcta. Correcta. Pero vamos a ver la replay, por favor. Porque el otro es San Miguel de Tucumán y resistencia. Muy bien. Resistencia. Qué lindo, Mendoza. Cuántas cosas lindas salen del suelo mendocino. Pregunta número 6. Tenemos que ir un día a Mendoza. Sí, ya, por favor. A nada. No, ¿cómo de nada? A visitar. A visitar, claro. ¿Qué pasó? No, no sé nada en Mendoza, señor. ¿Qué pasó? No hay mar. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, 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 eh. Pará, maestro. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, 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 eh. Pará, Juan. No, está bien, está bien. Yo vi, yo estudié mucho la tele y a Brizuela Mendoza le pasaba siempre que iban los invitados y ya. Pará, pará. Acá hecho Fontana también. ¿Sabe qué? Pará, pará. No, no, no para nada. Haciendo el cumpleaños de Fierita y seguimos jugando acá. Exactamente. Pregunta número 6. A ver. ¿Cómo está jefe de esta competencia? 3 a 1 va ganando el equipo rojo. Ah, cuidado. Pregunta número 6 y dice que tienen en común las banderas de Perú y Canadá, la hoja de arce, sus colores o cinco franjas verticales. A ver. Cuatro. Cuatro. Sus colores. Correcto. Claro, claro, son roja y blanca. Claro, como el equipo más grande del equipo. Qué lindo Perú. Hoy, hoy, hoy. ¿Cómo el equipo más grande de qué? De la plata. De la plata. Hoy bien pláter, ¿no? Río de la plata. Es su cumpleaños. Un referente de pláter. Yo igual en la plata no sé ninguno de los dos. Veamos la replay. Ahí va. Porque después los platenses se te ofenden. No, no. Llega primero Florencia. Lindos colores. Ahí está. No opino yo. Número 7. Cuatro. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Cuatro a uno en el rojo. Ah, perdón. Pregunta número 7. ¿Cuál es el salto más alto de las cataratas del Iguazú? Las opciones son Uppsala, Madre Santo o Garganta del Diablo. Dos. Dos. A ver. ¿Cuál es la respuesta? La garganta. Ah, perfecto. Sí, correcto. La garganta o la garganta del Diablo. Yo escuché que dijo la garganta. La garganta. A ver, veamos la replay. Igual. Ay, 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 ay. Jefe. Como vimos, la señorita Nicole pisó luego de la línea. Pisó. Sí. Y entonces. Lamentablemente. Por lo tanto, vamos a ver. A ver, a ver azul. ¿Cómo fue? A ver. A ver azul. El juego de azul. Claro. Veamos que hace azul. ¿Salta bien? A ver. O no saltó bien. Azul muy bien saltado. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Cuatro a dos ganó el rojo. Acá hacen la técnica mucho como en el flippen, en el pinball, que salen con fuerza de atrás en algunos casos. Sí. Número ocho. ¿Cuáles de las siguientes ciudades están en España? Berlín y Barcelona. Perdón, vamos de nuevo. Vamos. Berlín y Barcelona. Sevilla y Madrid. O Manchester y Galicia. Galicia. Tres. A ver. Sevilla y Madrid. Correcto. Claro. Correcto. Sevilla y Madrid. Berlín está en Alemania. Manchester en Inglaterra. Exactamente. Exactamente. Lo vemos, jefe. Sí, señor. Muy bien los doce. Hablando de Alemania, los goles que hizo el pibe este, Lewandowski. Muy bien, Lewandowski. Número nueve. Cultura general. No, no, está muy bien. Nosotros le vamos salpicando de tema en tema. Muy bien. Aproveche para conversar. Banfield 10 arriba en el clásico. Ahí va. Hoy es su cumpleaños del señor catalano. Número nueve. ¿Qué significan las siglas ATP? Apto para todas partes, atento todo el público o apto para todo público. Uno. 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 Conta para todo público. Correcto. Apto para todo público. Dijo Tute. El público le gritaba, quieto, llévatelo a tu casa. No sé. No. Yo escuché ese dicho. Pero miren cómo caen. Fíjate, ahí caen. Bueno, lo sacamos. Está contento, ¿no? Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Cinco a tres, igual gana el rojo todavía. Sí. Pregunta número 10. ¿Qué dice? ¿En cuál de las siguientes películas no actuó Eddie Murphy? A ver. Las opciones son Norbit, la guardería de papá o testigo presencial. A ver. Dos. 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 Tres, dos, uno, tiempo. Tiempo. Punto nulo. Punto nulo. La respuesta correcta era testigo presencial. Sí, señor. Me sonaba. Qué cinéfilo. No, no. Yo Eddie Murphy no lo sigo, sinceramente, en las películas Eddie Murphy no. Sí, bueno. Número 11. Lo respeto como comediante, es película no. Número 11. ¿Cuál de estos planetas se encuentra más cerca del sol? Las opciones son Mercurio, Venus o la Tierra. La Tierra. Cuatro. A ver. ¡Mercuro! Correcto. Muy bien. Correcto. Por suerte no es la Tierra. Por suerte. Estaríamos morochitos. Sí, estaremos. Veamos la replay. Nunca mejor dicho, al horno. Ahí va. Campana de Florín. Y punto para el equipo rojo. Muy bien. 6-3 el equipo rojo. Pregunta número 12. ¿Cuántos días restan para finalizar el año? 120, 99 por 67. ¡Uno! 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 ¡Volver! No sirve, no sirve a nosotros. No sirve a nosotros. 3, 2, 1, tiempo. No sirve, no sirve. Y es fácil. Claro. Si estamos en fin de septiembre y quedan más o menos tres meses. Y entonces 120 no es. No. 67 tampoco y tiene que ser 99. Correcto. Ya está perdido el año. No, nunca está perdido. Ya en febrero está perdido el año. No, no, no. Hasta que no se usara la picera el año no terminó. Esto es así. Número 13. Y dice, ¿cómo se llama la niña que protagoniza la película intensamente? Las opciones son Sophie, Debbie o Riley. Riley. Tres. A ver. Riley. Correcto. No, no, no. Película. Gran película. Muy buena película. ¿La vio? La fumadera y no lloré. No lloró. O Nicolás Oquiatto no lloró ni intensamente. Cuando es así, hay que llevarse el alfiler. Yo todos lloramos. Todos lloramos con intensamente. Todos lloramos. ¿Era para decir que fuiste con un chico? Ahora tenés que decir nombres. No, yo se lo quiero dedicar a Barbie que la amo. Yo por la duda. Bueno. Como nunca se sabe. No, no, no. Esto como la bolsa. Como nunca se sabe. La subida, la bajada. Ay, mi chiquitín. Le mandamos un beso. O sea, que nosotros te seguimos a muerte, Cristian. Vos decís, le quiero mandar un abrazo a Toshiro, Mifune, y ahí vamos con Toshiro. Tu D. Es así. Tu D. Número 14. Te bancamos, te bancamos. Número 14. ¿Cuál de los siguientes superhéroes no tienen superpoderes? Batman, Superman o Flash. Dos. 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 Batman. Batman. Correcto. Correcto. Batman. Claro, porque Batman lo que tiene es tecnología. Y mucha plata. Y claro, y plata para poder. Mucha plata tiene. ¿Eso es un poder? No. Es como Iron Man. No tiene superpoderes. Ay, 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 ay. La que no fuera. Percibo una irregularidad. A ver. Y Nicole no tiene superpoderes. Ay, ay, ay. A ver. A ver, jefe. A ver, mire, mire. Mira la participante roja. Ah, hizo una superpisada luego de la línea. Entonces. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Eso tiene Batman. ¿Cómo estamos, Diego, entonces? 7 a 4. Sí, correcto. Muy bien, el abaco. Pregunta número 15. ¿Cuál es el resultado de la división de dos números iguales? ¿Uno, cero o ninguno de estos? Uno de estos. Uno. 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 Correcto. Correcto. Uno, claro. Tres dividido tres da uno. Cinco dividido cinco da uno. Sí, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Mire. A ver. Sale como arando, Kiato, últimamente. No sé qué le pasa. Es que sale arando. Piso. Piso la línea. Piso la línea. ¿Qué dice Nicolás? No piso. Piso la querida. Poso, perdón. Piso la querida. Piso la querida. Piso la querida. Jefe. Estoy observando la replay. Cuidemos la forma. Estos muchachos. Cuidemos la forma, dice Pute. Tirela de Jordan. El aire, tiré la pierna. Tirela de Jordan. Ya está. Bien. Jefe. Señores. Jefe. Punto para el equipo rojo. Pregunta número 16. Ocho a cuatro. ¿Dónde se encuentra situado el monumento nacional a la bandera? Las opciones son Córdoba, Rosario o Buenos Aires. Buenos Aires. Cuatro. 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 A ver. Rosario. Correcto. Rosario. Rosario. Qué lindo que es, Rosario. A ver, jefe, ¿lo vemos de nuevo? Dele. Vamos a ver la replay. Veámoslo, claro. Toman distancia. Vienen. Muy bien. Ambas participantes. Muy bien. Les voy a mostrar una imagen. Apa. Miren al señor U. Miren, miren. A ver, a ver. Quiero que vean. ¿Qué pasa con el señor U? Apa. ¿Qué pasó? Justo había un mosquito en la espalda de Flor. No, aparte de ser capitán, soy la gomera del equipo. Y señor U, y no me da risa, más de una vez hizo esto que acabamos de ver. No es la primera vez. Lo hacemos todo así. Aparte, porque está la plaza. Lo pedí, es como una turbina, me saca disparada. Claro. También ayudar al equipo. Pero eso le da más ventaja que al resto. Le agradecemos a Bruni, que siempre lo hizo y nos lo copiamos de él. A Bruni. ¿Quién es Bruno? A Bruni. Ah, a Bruno. Bruni, lo inventó Bruni. No ensucia a los compañeros. Mirá a Bruni. Antes era Bruno, ahora es Bruni, nuevo Bruni. Bueno, Bruni. Como Carla. Me parece que igual la ventaja fue superior bastante. Pero además, le agradecemos a Bruno que la inventó. Y gracias a que vimos que era permitida. Después le hace un regalo, señorita Viña. Hoy, Bruni no lo ha hecho. Por lo tanto, este punto es para el equipo verde. No, señor. Una cosa es empujar al otro para ayudarlo. Eso no está permitido. No hace falta aclararlo. Tampoco le voy a aclarar que no hace falta pegarle una patada en la cabeza a un compañero ni a un contrincante. Pero de una patada en la cabeza a ayudar a empujar a un compañero, me parece que hay un abismo de acá a la boca. Es individual la competencia. Es una carrera, señor. Me deja explicarle, si no, no digo más nada y ya está. A ver, explíqueme, a ver si entiendo. Todos los programas lo hacemos nosotros. Nunca nos dijeron nada. Los chicos del Verde, que se anime o quiera decirlo, que lo diga, si no está todo bien. También lo hicieron y nunca se dijo nada. O sea, digo, si vamos poniendo reglas a medida que van pasando los programas, digo, avísennos porque estamos, que no entendemos. Fue permitido. Esto lo preguntamos ya en otros juegos y fue permitido. Entonces, no hay nada que impida el punto. Por favor, que no sea el segundo punto injusto porque el loqueato también había sido anulado por un tema de que él, si le había tocado la campana, era correcto. Si no le había tocado, tú te había hecho incorrecto. Entonces, sería el segundo punto injusto. Por favor, tengan en cuenta nuestra... Bien, les voy a pedir, por favor, no se pueden empujar y además es por su seguridad. Por favor, se los pido. Vamos a seguir jugando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, jefe, el punto es verde, ya lo dije, y no hay marcha atrás. Me voy a estresar, mire que me estresa. No, no se estresa. No sabes cómo me preocupa, señor U. Punto. Ahí Tute se quedó sin antiparra. Me dijo, pará, 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 pará. ¿Qué pasó? Pará, 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 pará. Tute. ¿Se rompió? Ahí está. Ahí tiene otra. Pregunta número 17. Sí, señor. 8-5 gana el equipo rojo. 8-5 para el equipo rojo. Pregunta número 17. ¿En qué año se creó la serie de dibujos animados El Coyote y El Correcaminos? Las opciones son 1949, 1929 o 1979. Tres, tres. ¡Ay, me pasé! Tiempo. 79. 79. Toma. ¿Qué es eso? Jefe. La respuesta era incorrecta, pero había pasado el tiempo igual. Había pasado el tiempo. Muy bien. Había pasado el tiempo, jefe. Y entonces... Nulo. Nulo. Perfecto. Pregunta número 18. ¿Qué? Mi plata no vale. Número 18. 8-5 gana el equipo rojo. ¿Cuál es el verdadero nombre del DJ productor Calvin Harris? Las opciones son Adam, Calvin o Peter. O Peter. Dos. Dos. A ver. ¡Correcto! Muy bien. Calvin Harris se llama Adam. Y se nos hace llamar Calvin. Y a ver qué tal saltaron. Bien, bien. Dos puntos ya obtuvo azul. Muy bien, sí señor. Y este también válido. Es un puto clave porque estamos 8-6 ahora. Mirá, mirá. Pregunta número 19. ¿Cómo se denomina comúnmente al ferrocarril Viejo Expreso Patagónico? Las opciones son el tren bala, la trochita o el cafecito. Cuatro, cuatro. A ver, a ver. El cafecito. Incorrecto. La trochita. Es la trochita. Claro. Es la trochita. Muy bien. Es la trochita. Claro, trochita. Vamos a ver la replay. A ver, a ver, a ver. Campana. ¿Y entonces? Punto para el equipo rojo. ¿Punto? Sí señor. Punto para el equipo rojo. Punto. Y juego para el equipo rojo. Ahí está. Punto y juego para el equipo rojo. Que de ese modo celebra. ¿Cómo está el día, jefe? 1-0 va ganando el equipo rojo. 1-0 gana el equipo rojo. A ver.